Detrás de todas las cosas, las más fieras y las más hermosas Se busca la piedra preciosa, se ilustra para ser así Mi mente necesita luz para ser alguna vez más grande Mi mente necesita agua para ser alguna vez más blanda Mi mente necesita viento para ser alguna vez más ágil Mi mente necesita fuego para ser alguna vez más luminosa En todas las cosas